Cambiemos Orihuela ha emitido un comunicado para criticar la situación producida tras quedar desierta la adjudicación del mercado medieval de este 2016. Para la formación que lidera Carlos Bernabé, el hecho de esperar dos meses hasta marzo desde que se anunció el cambio de fecha para publicar el pliego de condiciones supone reconocer que el principal motivo del primer aplazamiento fue una excusa para justificar la manifiesta incapacidad del actual Gobierno municipal. Así he recordado que dicho pliego de condiciones contenía significativos cambios respecto a los mercados celebrados durante los últimos años. Tras declarar desierto el concurso por parte de la Mesa de Contratación, en palabras de Bernabé, se han dado versiones contradictorias que han ido desde el silencio y la opacidad hasta barajar contrataciones a dedos para el mercado o el retraso de las fechas, sin plazo señalado. Así consideran desde Cambiemos Orihuela que todo esto demuestra, de nuevo, la falta de transparencia, incompetencia en la gestión y una peligrosa falta de comunicación, ya no entre el Gobierno y la ciudadanía, sino también entre los propios miembros del Gobierno. Tras conocer que el mercado medieval no se celebrará en la fecha prevista, han considerado como grave el prejuicio a nuestro pequeño comercio y al tejido asociativo ligado a las fiestas, pues dichas asociaciones cuentan en sus presupuestos para afrontar las fiestas con los ingresos obtenidos en el mercado medieval. Por último, han exigido al equipo de Gobierno que dé la cara al próximo año 2017. La fecha del mercado medieval retorne su fecha habitual. Pero, sobre todo, exigen que depuren responsabilidades para saber quién y cómo ha provocado este desastre al que se ha unido la profunda desinformación a la ciudadanía, que cada día ha desayunado con una versión diferente de lo que iba a suceder con el mercado medieval. El mercado medieval El mercado medieval El mercado medieval El mercado medieval